El asesinato de Mariano Ferreira continúa la investigación. La jueza de instrucción, Vilma López, va a notificar a partir de hoy los procesamientos de los siete detenidos por el asesinato del joven Ferreira cometido el pasado 20 de octubre, recordando ustedes, sobre las vías del Roque en el barrio porteño de Barracas. Pese a que se van a conocer los procesamientos de los detenidos, la investigación no logró establecer aún cuál de los tres tiradores que hubo en la patota de la Unión Ferroviaria, gatilló el arma asesina. Los más comprometidos son el Barra Brava de Defensa y Justicia, Cristian Harry y Favale, el Guardatren y Barra Gabriel Payaso Sánchez y el Picaboleto Guillermo Unio, identificados por diferentes testigos, como los que empuñaron armas de fuego contra los obreros ferroviarios que pedían blanqueo laboral respaldados por activistas de izquierda, según consta en el expediente. Igualmente comprometido está el delegado de la Unión Ferroviaria, Pablo Díaz, ya que la mayoría de los imputados y el testigo protegido que integró el grupo agresor lo identificaron como el reclutador del grupo y quien daba las órdenes en el lugar, incluida la de desenfundar. La existencia de tres tiradores no sólo fue mencionada por una treintena de testigos llevados en su mayoría por el Partido Obrero, sino que fue corroborada por las pericias balísticas realizadas por la Gendarmería. Según el expediente, en el sitio del ataque, próximo a la estación Barracas, fueron hallados seis proyectiles, uno de ellos calibre 38 especial, en el cuerpo de Ferreira. Los peritos determinaron que tres de las balas fueron disparadas por ese arma, pero una cuarta de igual calibre corresponde a otro revólver, según las estrías encontradas en el fragmento que impactó en la cabeza de la militante Elsa Rodríguez. La mujer se debate entre la vida y la muerte desde hace más de un mes, mientras los otros dos heridos que salieron del peligro habrían recibido tiros de calibre 22, uno de los cuales está alojado tras la rodilla de Nelson Aguirre. Continúa la investigación.